Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana, verás al niño lindo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que los ángeles tocan